Música Bueno, este pesebre nació en el año 1981 a cargo de la señora Carmen López mi abuela y mi mamá Margarita Muray después en el 1985 nos dan la vivienda hoy acá en Omar Chayle y empieza el pesebre acá son un grupo de jóvenes que se juntan el primero de diciembre vienen acá, la buscan a doña Carmen que es mi abuela y le preguntan doña Carmen, este año va a haber pesebre y mi mamá les da el lugar eso me parece destacable el grupo de músicos que hoy tengo son más de 25 a cargo del señor Omar Aguirre y bueno, gracias a Dios se puede seguir haciendo cada año oramos hasta el 10 de enero visitamos los hogares de las familias que quieren recibir al Niñito Jesús y tenemos generaciones y generaciones de adoradores acá tengo mamás que traen a sus niñas que me enseñaron a mí cuando estaba en la fila entonces es muy lindo ver ver el amor de los niños en sus adoraciones en sus cantos es lindo a las doce de la noche un amado me despertó un amado me despertó con un canto tan hermoso y cierto grito nació esto es nuestro es Jujuy el pesebre es Jujuy parece que un que otro vecino no le gusta mucho el bombo pero es nuestro y es lindo que el turista venga conozca conozca parte nuestra nuestras raíces así que los invito a todos y los que nos quieran recibir también siempre las puertas abiertas y el Niñito los recibe con su amor y el Niño Dios te nacerá 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 y el Niño Dios te nacerá